Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Labra Trincado, director de docencia y formación docente del IPP. Un gusto de tenerlos acá. Juntos estamos preparándonos para este cambio que significa el modelo de formación, el modelo académico. Mi área fundamentalmente pretende apoyarlos en esta nueva implementación. Estamos dando un giro como sociedad, como educación, en el sentido de que estamos centrándonos en el aprendizaje de los estudiantes. Queremos responder a grandes áreas de la calidad, fundamentalmente por dos grandes sentidos. Primero, necesitamos comprometernos con los estudiantes para entregarles un proceso formativo que realmente entregue valor. Valor como persona, valor como profesional, valor como técnico y también valor como un integrante más de la sociedad. Pero por otro lado, nosotros necesitamos acreditar nuestros programas, acreditar frente a la sociedad, frente a organismos que están exigiéndonos la calidad y por lo tanto estamos comprometidos con ciertos procesos que son y están delimitados por comisiones externas. Yo quisiera invitarlos a que conozcamos cuáles son los criterios de calidad a los cuales estamos comprometidos y seamos capaces de ser coherentes en nuestra acción. Y pensando fundamentalmente de que nuestro destinatario es el aprendizaje del estudiante. Queremos que el estudiante aprenda más, aprenda mejor, sea más persona, sea un buen técnico, sea un buen profesional, sea un buen ciudadano.